Hola Víctor, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre este evento en Barranca. Bueno, este evento trata de llevar la hermosura, la belleza que tiene Barranca al mundo entero, ¿no? ¿Qué tenemos hoy día? Que la gente sepa que acá tenemos el chancho al palo ecológico, sabor a la segoviana con hierbas aromáticas y digestivas, ¿no? Con carbón de algarrobo y... ¿Carbón de algarrobo? No produce nada de humo, cero, humo, cero contaminación. Usted, señor Víctor, ¿dónde lo ubicamos? Estamos en la costanera 645 a 50 metros del esquepal y también en la 12 de portugués del esquepalacio. Muy buenas tardes a todos los presentes. Qué rico. Habla PES también. Dónde la bienvenida a... Chancho al palo ecológico. Bueno, estamos presentando una variedad de... Tato, pues, conocido más por el takutaku, ¿no? ¿Este qué plato es? Pero acá tenemos una de las variedades, de las 20 variedades que tenemos, ¿no? Que es salsa de marisco a los machos, ¿no? Y también tenemos lo que es los tiraditos, el tiradito clásico, ¿no? Que es a base de aquí amarillo, tiradito a base de lenguado, que trabajamos en el restaurante. Y por acá tenemos otro tiradito que es al olivo, ¿no? Tato, el restaurante, pues, se caracteriza por trabajar a base de aceite de oliva, ¿no? Este es zama, zama, zama. ¿Y este qué plato es, ah? Este es un picante de marisco. ¿Picante de marisco? Y este es un pato al arnaucho. ¿Pato al horno? Al arnaucho. Dígame, ¿qué es el arnaucho, qué es? El arnaucho es un ají nativo de aquí, de la provincia de Barranca. Más que todo, de supe. Pero esto es un buen instrumento para todas las comidas. Aquí está el cangrejo, pues, nuestro ícono de la cocina de Barranca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y justamente somos de Bichería del Cangrejo. Estamos ubicados en la plaza de Corto Chico, en la parte céntrica. Tu papá fue un gran gestor de la cocina marina. Bueno, mi señor padre ya hoy está gozando de la presencia de Dios. Pero esto es una tradición. A ver, prepara un plato, maestro. ¿Cuál es su nombre? Fernando. 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 Muy bien. Acá está el cangrejo. Acabo de echar el limoncito. Como pueden ver. Ahora voy a poner el cangrejo. Mira, qué impresionante. Acabo de echar el cebiche de la casa. Es un maqui temprano. El ceviche. ¿Qué pescado es? Pescado del día. ¿Qué pescado es? ¿Qué pescado? Coginoba tenemos. Coginoba. Ahí está preparando. Y acá es un lobo saltado. Impresionante. ¿Qué están los restaurantes? A su madre. El caselo. El caselo. La primera vez es el tapulomo. ¿El tapulomo? ¿Cuál es tu nombre? Hay de dos casetaciones. Tapulomo y el tapuseco. ¿Cómo te llamas? Juanita. Bonita. Sí. Recapacetamos a caselo. Resobar. ¿Dónde está tu local? Dónde está ubicado el local agrado 204. Barranca. Barranca tiene comida espectacular. Ahora con el ceviche. Seguimos con el ceviche. Combinado. Va saliendo. Va saliendo. Va saliendo. Acá el Sama. Mira, el Sama. Chancho al palo. N. Woh. El Sama. El cangrejo. Castelo. Dime. ¿Han ganado medalla ustedes? Cuéntanos. Sí, hemos sido premiados en la ciudad de Lima. Justamente, justo lo que estamos acá atrás, justo de adelante. Castelo. ¿Cuál es tu nombre, maestro del Sama? Miguel Córdoba. Miguel Córdoba. Víctor también. El gran Víctor. También Víctor. Víctor. Víctor de Woh. O sea. Norma Bon. Norma Bon. O sea, Norma, tú. ¿Qué tiene tu apellido? ¿Cómo es la historia? Norma Bon de Cerruti. De Cerruti. Yo soy Víctor de Cerruti. A ver, corta, corta, mira, mira, esto es con carbón de algarrón, pero... ¿Algarrón? A ver, haz un corte para que prueben, un corte pequeño, para que puedan ver. Un corte nomás pequeño nomás, para que vean cómo está crocante. N. Woh. Mire, 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 peruano, en Barranca se come rico. Se come rico. Chancho al palo. Habla pesa, mira, habla pesa este, habla peje. Estamos presentes en este evento gastronómico, brindándole un escabeche de congrio. ¿Congrio? Es un pescado del norte. Bueno, es un pescado del norte chico. ¿Congrio? Exacto, con sus guarniciones de camote, tiene para degustar y lo desesperamos en Barranca. ¿Dónde está habla pesa? Estamos ubicados en Avenida Chorrío 641, Balneario de Barranca. ¿Cuál es tu nombre? Minosca Valera Velarde. Minosca Valera Velarde. Impresionante, impresionante. Estamos en la ruta gastronómica. Un éxito esta feria, un éxito, en verdad. Es un éxito, ese taculomo, aquí, este pollo de la brasa, que es a su madre. El recutecu. Paola, ¿qué tal, Paola? Impresionante. Paola del recutecu. Paola, camarón, pativica, cangrejos, camarón. Es el restaurante El Camaronero. Ahí cuando vemos, bueno, payancas tatos. Este es un plato típico conocido de tatos, restaurante. Sí, es una de las 20 variedades que ofrecemos en el restaurante. En esta oportunidad tenemos un tacu-tacu a lo macho. ¿Qué lleva este tacu-tacu a lo macho? Está todo meter, se ve fenomenal. La base es la masa, la masa clásica del tato. Y encima tiene una salsa especial de calza. ¿Y el ají también? Sí, a base de arnau. Por eso se llama lo alamuato, porque está preparado a base de arnau. Joven, ¿esto qué es que está aquí? A ver, por acá tenemos un tiradito al olivo. ¿Tiradito al olivo? Nosotros trabajamos de aceite de oliva, entonces con pulpa de aceite de nanón y un poco de aceite de oliva. Y tenemos unos tiraditos de lenguado al olivo. Tiraditos de lenguado. ¿Dónde está el tato? El tato está ubicado en la playa de Chorrillos. Allí nos encuentra en la playa de Chorrillos. ¿Playa Chorrillos? Sí, la playa de Chorrillos. Muy bien, joven, usted mira... ¿Qué tal? ¿Cómo está estimado? Oishi Barranca. Oishi Barranca. La playa de la gastronomía japonesa peruana. Es una comida Nikkei. Tenemos una fusión de sabores japoneses peruanos. Oishi, el japonés significa delicioso. Delicioso. Acá estamos presentando nuestro maqui acevichado. Maqui acevichado. El maqui acevichado. Es una fusión entre sabores peruanos, japoneses y acá está el maqui oishi. Este es el maqui característico de la casa. Es un maqui que tiene sabores entre picante, dulce, salado. Es una explosión de sabores en el paladar. Este es el chifa. Este es el chifa, ¿no? Este es una comida en China, es muy deliciosa. Este es el chowin, la especialidad de la casa. ¿Cómo se llama? El chowin, la especialidad de la casa. El chowin, la carne, chancho, bollo, pato y champiñones. ¡Ah, su madre! Tanta comida rica en Barranca, no sé qué voy a hacer. Engordar, engordar. Tanta comida rica en Barranca. Hasta cuy. ¡Ay, mira! Hasta cuy. Sí. Tenemos cuy en las mallocas de Tato. Acá estamos ahorita en la casa. Hasta cuy. En las mallocas de Tato encontramos también picantes de cuy todos los días. No solamente picantes de cuy, como también se encuentran los platos marinos en las mallocas de Tato. ¡Ah, su madre! Acá tenemos también anticucho. Anticucho. Y las parrillas. Y aquí ya están degustando, ya están que se alimentan, se están castigando. No te pasas. Acá, Mari. Es imposible pasar. Es imposible pasar. Los dulces, Mari, pues, que ella hacía uno de sus mejores. Espectacular. ¿Su hijo? ¿Cuál es su nombre, maestro? José Antonio. José Antonio. Los dulces de Mari. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Tenemos variedad. Ahorita hemos traído la demostración. Tenemos arroz con leche, arroz amito, mazamorras. Tenemos todo lo que es variedad. Esto, esto, esto está. Estos son los mini alfacores. Esto sí, esto sí. Para la demostración. Esto sí uno... Tenemos también lo que es chancaquitas. Chancaquitas. ¿Dónde está en Barranca, Mari? Ubícanos en Girón Galvez 250, como también en Girón Arica 101, Barranca. Está todo metido. Es dulce, dulce. Próximamente en la plaza también. En la plaza de Barranca. De Barranca. Perfecto. ¿Aquí qué tenemos? Anticuchería Grau. Anticuchería Grau. Así es. Con más de 50 años de tradición en la frontera barranquina. ¿Ese chuleta de qué, maestro? Aquí tenemos la parrilla chuleta cerro, res, el pollo, y los tradicionales de chucho, de corazón, de uno y de pancita. ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados en la tradicional calle de Avenida Grau 246, a una cuadra de la plaza de Armas. ¡Ah, su madre! ¡Qué tales delicias, amigos! En verdad, impresionante. Aquí ya le van a dar curso. Aquí se están preparando. Vemos que ya están que afilan ya los venedores. Está todo a meter. En verdad, impresionante. Estamos en Barranca, amigos. Hemos entrado a la parte de lo que es la comida. Y bueno, ahora vamos a ver la artesanía. Barranca del Cristo Blanco. Acá... Cristo Redentor. Cristo Redentor. Aquí... Yampumaki. Yampumaki. ¿Yampumaki qué significa? Manos suaves. Manos suaves. Caralco. Bueno, tienen variedad. Mira, tienen hasta joyería también. Es impresionante. Barranca, lo tiene todo. Hemos desarrollado una línea de íconos de la ciudad sagrada de Caralco. ¿El espiral? El espiral. El espiral lo ves por todas partes en Barranca. Lo ves en las veredas. Lo ves en... Emperatriz es tu marca. Emperatriz es la artesana que trabaja en platos. Ah, en platos. Mira, tienen de todo, en verdad. Y acá tenemos otra variedad. Tenemos miel, tenemos... Acá está Yumi. Yumi, los souvenirs. Tienen de todo. Hasta miel. Aquí tenemos los piscos, los vinos. Esto, en verdad, me ha... Que me ha llamado mucho la atención. Este es un producto que es... Que acá la señora que nos explique este producto, por favor. Este es un macerado de Arnaucho. ¿Qué es Arnaucho? Arnaucho es un aquí... Este es un cásico. Este es de acá del Valle de Supe. Que tiene una particularidad... Este... Muy diferente a las otras, ¿no? Usted eso lo ha macerado, me parece. Con pisco. Sí, este está macerado con pisco de acá de la zona. De nuestro producto, nuestro estilado. Y el cual, este... Tiene un toque picante. Y que le vamos a hacer de gustar. Amigos, amigas. Esto es algo novedoso. En verdad, no hay nada visto en el Perú. Este producto es un macerado de Arnaucho. Que es un ají típico, único de la zona de Barranca. Aquí en Supe. En verdad, impresionante. Tenemos también este vino que me ha gustado mucho. Que ya lo canté el día de ayer. El vino Italia. Vino Italia. Por favor. Sí. Este vino ha sido remiado. Con un medio de oro. Ha obtenido 86 puntos. En el salón del vino peruano. Y bueno, nosotros es orgulloso de poder mostrarle las bondades que producimos. Ustedes, ¿dónde destilan? ¿Dónde producen el mosto? ¿Cómo hacen los vinos? Sí. Nuestros vinos se encuentran ubicados en carretería. Que es un centro poblado del valle de Pativirca. En el distrito de Pativirca. La provincia de Barranca. Y ahí es donde nosotros tenemos una planta de la asociación Aprovit. En el cual utilizamos los alambiques y las maquinarias. Mira, para los que hablan de vinos, de pisco, de macerados. Aquí he encontrado en Barranca algo que también me ha impresionado. Flor Delis es la marca y el macerado de menta. Sí, estamos probando. Otro producto que en verdad impresiona. Vengan a Barranca. ¿Dónde te encuentran? ¿Tu teléfono? ¿Cómo se hace? Nos pueden ubicar en las redes sociales también. Como Flor Delis. Vinos peruanos. Y también nos encontramos en el centro poblado de carretería. Que está en el kilómetro 15. En carretera hacia Cajatambo. Y ahí nos pueden ubicar. Y también hacemos visitas guiadas a los viñedos. Ahora, ahí tienes un mosto verde. Un pisco que quisiera probar. A ver. A ver, para Carlos Romero que me está viendo. Me está escuchando. Para Ernesto Chan que son piqueros. Que son níconos. Aquí hay un mosto verde de la señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Liz. Liz Rojas. Vamos a catarlo. Nosotros todavía estamos en proceso de la obtención de la denominación de origen. Pero el proceso es el mismo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Un saludo. Salud joven esa. Salud con destilados florre Liz. Uf. Una deliz. Una deliz de acuerdo. Sigamos. Ya para terminar esta transmisión en vivo. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara. Pablo. Pablo. Presidente de la Cámara. Pablo. Pablo. Usted es presidente de ahora. ¿Qué están haciendo para que se active el turismo aquí en Barranca? Estamos mostrando a gente como ustedes. Pablo Huertas. Claro. Ah, sí. Vente. Perdón. Te saludo a Pablo Huertas, de la Casa Decidora y presidente de Ahora Barranca. Estamos jugando todos los, estamos uniendo todos los actores de Barranca y de las provincias, de Paramonga, de Pativita y todo, para mostrar todos los encantos que tiene la zona. Tenemos valles. Tenemos valles, tenemos playas, tenemos sitios arqueológicos, tenemos una excelente gastronomía, tenemos vinos y piscos. Vinos, piscos, sí, y los prevé. La oferta es absolutamente variada. Y está cerca de Lima, como me decías. Estamos a tres horas de Lima, que puedes venir, quedarte un día y ves toda la parte arqueológica. Realmente hay mucho potencial. Si tú ves ahora la cantidad de restaurantes. La gastronomía me ha impresionado, en verdad. Tiene que ser declarado por Mincetur como un lugar de cocina norteña única. Mira, el Perú en general es una fusión en su comida, porque hemos tenido presencia china, presencia árabe y todo. Pero acá en Barranca tenemos muchas... Sí, sí, sí. En Barranca tenemos muchas... Está bien, está bien. Muchas cualidades. El ají, es ají impresionante. El ají en el Auxo. Único, único en el Perú. La productividad de la caña de azúcar es diferente. Esta zona tiene muchísimos productos y además tiene cercanía a Huánuco, a Pasco, a Ancash, y a tanto las playas de Ancash, Guarme y Casma, como lo que es Guaraz, Lungá y todo. El presidente de ahora Barranca, el señor, el maestro Pablo Huertas, en verdad encantado, Pablo. Y aquí también, Deportes de Aventura también quiero que nos hables. ¿Cómo estás, mi estimado? Bienvenido nuevamente. Nosotros aquí en Barranca estamos con la agencia Norte Chico Tour. La podemos ver. Estamos ubicados en plena plaza de armas. Para que tú tengas que venir, decir dónde me quedo, qué hago. Nosotros tenemos todas las ofertas turísticas. Deportes de aventura. ¿Como cuáles? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Arqueológico. Podés decir una fortaleza, áspero, caral, bichama. Tenemos tour del vino del pisco, similar a lo de Ica, para que vengas y conozcas las bodegas, los alambiques. Tenemos tour de incuatrimotos, para que conozcas las playas, las quebradas de Barranca. O sea, tienes todo, a todo meter, a todo motor, a todas. Si quieres aguas termales, te llevo a las aguas termales. Si quieres tocar la nieve, te llevo a tocar la nieve. ¿A dónde? Para Cajatambo. Ollón. Somos nosotros la entrada natural. La entrada natural, es verdad impresionante. Ahora vamos a seguir... A la cordillera de Guayguach, se entra en un día por Barranca. No tiene que tomar tres días como lo hace por Guaraz. Entonces tenemos bastante ventaja geográfica. Bueno hermano, bueno, ya me has dicho todo, en verdad. Sí. A todo ahora. Y vengan cuando use. Y bueno, y sigamos, vamos ya para terminar ya la entrevista. Vamos a terminar con algo que nos ha impresionado bastante. Para que te sirva por favor. Algo que nos ha impresionado bastante. Bueno, acá mira. Acá la dama del pisco. A todo meter. Mira, lo que digo, como buen asfares, lo que más me ha impresionado es este lomo saltado. Saltado de tacutacu. Recomendable. O sea, 100% recomendable. Castelo. Castelo. Castelo, Castelo, Castelo. Recomendable. Mira, está de ilicio también, maestro. Mira, mira, saludos para Huaraz, saludos para Huánduco, saludos para Techapolle, saludos para Tagna. Acá en Barcaca se come rico, verdad. Se come rico, 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 rico. Bueno, Fernando, pero acordá tu ceviche que lo has preparado. Acá tenemos otro delicioso ceviche. Te comento. Pulpo, pescado de tía. Las lapas. El cangrejo, las lapas. Las lapas. Sí. Siempre con un estilo súper sencillo. Sal. Aminomoco. Mira, medallero, mira, maestro. Mira, medallero, medallero, medallero. Sama también acá. Sama. Esto también es impresionante. El picante de... Amarejo. El picante de lapas. El picante de lapas. ¿Cómo ha quedado este plato? Es un plato típico de acá en la zona de muchos años. He tenido trabajo y promocionado. Picante de lapas. Sí. ¿Cuál es tu nombre, maestro? Miguel Córdoba. Miguel Córdoba. El gran examen. Muy bien. Invito, pues, a todo el mundo que venga a Barranca. Bienvenidos a Barranca. Los desesperamos y los recibimos con los brazos abiertos. Venimos difundiendo la gastronomía más allá de los productos milenarios. Muy bien, muy bien. Pero otro plato que me ha impresionado es este chancho al palo, que es verdad, recomendable, 100%. Aquí los esposos, son los reyes del chancho al palo. Y otro plato que también es impresionante, habla pez también. Gracias.